Bienvenidos, hoy estamos presentando la nueva Toyota Hilux SRX modelo 2024 que viene hoy en día con una trocha ensanchada de 7 centímetros de cada lado, motor 2.8, 204 caballos de fuerza alerón deportivo para darle una agresividad más deportiva se puede venir a ver en Irgoyen 1340 y elegir la mejor opción